Bueno, efectivamente nosotros hemos hecho esta boleta, que no es la boleta de Sechep, porque en el reverso de la hoja está la publicidad de campaña de Karim Peche y Roy Nikic, donde se establece que nosotros cuando ganemos el 13 de octubre no solo vamos a aumentar la luz, sino que vamos a ir descontando poco a poco los distintos cargos que este gobierno fue poniendo a los usuarios de Sechep. Efectivamente, el directorio Tallara fundamentalmente de Sechep salió a decir que estábamos asustando a la gente y que perjudicábamos fundamentalmente a todos aquellos adultos mayores. Bueno, me parece que se exageró en sus apreciaciones porque realmente los que asustaron fueron ellos cuando rellegaban esas boletas en serio. La nuestra no es una boleta en serio, sino que es una publicidad de campaña, cosas totalmente distintas. Y hubo mucha gente que abonó esos montos que en esta boleta están escritos. Primero, si uno escucha a nuestros candidatos, puede advertir que se van a evitar todos los gastos superfluos que ahora son moneda corriente en la empresa. Nosotros cuando fuimos gobierno teníamos una empresa que no era deficitaria como lo es en la actualidad. Esos montos exorbitantes desde capacitación, viajes, hasta bizcochos que se compran en Sechep realmente son innecesarios. El tema es que debemos reorganizar la función que tiene Sechep y a partir de allí comenzar a organizar los números para que la luz no cueste lo que cuesta y fundamentalmente para poder comenzar a pagar todo aquello que se debe y que nos lo cobraron a nosotros los usuarios. Creo que eso es importante destacar.